¡Buen día, grupo! ¿Cómo están? Excelente miércoles, hoy hace mucho frío en la Ciudad de México. Yo soy L. Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito del mundo mundial, del universo, de todo lo que existe. ¿Cuál más va a ser? El Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. El exministro de la Suprema Corte de Justicia y numo banquero de Gringotts en Harry Potter, Arturo Chapoy Saldívar, adelantó que no es por chismearte nada, Pedrito, pero es posible que el presidente Andrés Manuel López Obrador decida no asistir al informe de labores de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, aunque no se lleva muy bien porque ella es de las divinas y el tabasqueño es de las populares. El señor que puso el mini en ministro atribuyó la falta de diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Judicial a una serie de tensiones y alianzas que han afectado las relaciones desde enero. Más o menos por las fechas en las que él dejó de ser presidente de la Corte y entró alguien que, a diferencia de él, no se agarraba los tobillos en cuanto el presidente entraba al cuarto. Saldívar consideró que la ausencia del mandatario en el informe de Piña el próximo jueves sería un hecho político sin precedentes, pero como el señor es más tibio que Café de Sanborns, Sanborns, anúnciate aquí. No se atrevió a decir que el presidente debería asistir a este evento. Por último, el fan de Taylor Swift reveló que, a pesar de ser una práctica común invitar a ministros en retiro, él no fue invitado al informe. Pero seguro no sentirá gravio estar fuerte y entera. Y añadió que desea éxito a la ministra Piña y que ojalá no sea tragante con una de las nueve guajolotas que se desayuna todos los días la princesa. El coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano y señor Cara de Papa con una cruda brutal, Clemente Castañeda, rechazó las especulaciones de que su partido se alinee con Morena. No nos estamos formando atrás de ellos, señaló. Y no, señor, no se están formando detrás. Se están hincando de frente. Aseguró que iniciativas como la desaparición de organismos autónomos debilitarían al Estado y que no pueden respaldar propuestas de ese tipo, ni de ningún otro tipo. Básicamente porque no tienen suficientes legisladores para hacer nada que no sea obedecer. En cuanto a la elección de la ministra para ocupar la vacante dejada por Arturo Saldívar, Castañeda dijo que sería mejor que el Senado tome la decisión en lugar de dejarla en manos del presidente López Obrador. La segunda terna, conformada por Lenia Batres, Berta, alcalde Luján y Eréndira Cruz Villegas, se discute hoy en el Senado. Y recuerde que tenemos una apuesta al respecto. Si los morenistas no votan en su mayoría por Berta, alcalde, yo me pongo la playera de Tigres una semana y traemos un Pintacaritas para que me maquille bien Felina. La apuesta es completamente iniciativa mía. Los mejores escritores del mundo no me están obligando a leer esto. Xochitl Gálvez, precandidata presidencial de la Alianza. Fuerza y corazón por México. Se tomó un descanso de ir perdiendo en todas las encuestas para criticar al presidente López Obrador, a quien acusó de proponer la desaparición de los órganos autónomos solo para ocultar información referente a su gobierno. En un video, la panista destaca la importancia del INAI para revelar información sobre contratos y gastos gubernamentales. Y sí, ¿eh? Como aquella vez que a ella misma le balconearon datos sobre su empresa. Por eso mencionó otros casos específicos como la casa que habitaba en Houston, José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, y la denuncia por el enriquecimiento de allegados al otro hijo del mandatario mediante la venta de medicinas al gobierno. Gracias al INAI, también nos enteramos que los cuates del otro hijo del presidente se volvieron millonarios vendiendo medicinas por dedazo al gobierno. El presidente se justifica diciendo, antes se robaba más. Eso es falso. La peor tranza de este sexenio, Segalmé, es la más grande en la historia de México. Pero no se trata de discutir cuándo hubo más corrupción. Se trata de ponerle punto final a la corrupción. Sobre el mismo tema, la Coparmex advirtió que la desaparición de órganos autónomos representaría un grave retroceso para el desarrollo de México. Ahora sí, muy preocupados por llegar al primer mundo. Pero cuando les preguntan por la reducción de la jornada laboral, la respuesta es que hay que ponerse la camiseta, muchachos. Y miren quién les compró pizza. En un comunicado, la Confederación Patronal señaló que estas instituciones cumplen funciones esenciales al garantizar el derecho a la transparencia gubernamental, jóvenes, así como la rendición de cuentas, protección de datos personales y la promoción del funcionamiento adecuado de las telecomunicaciones y los mercados a través de la libre competencia. Estos organismos, señaló la dirigencia empresarial, son determinantes para la estabilidad del principio de división de poderes y la vigencia efectiva de los derechos humanos, excepto el derecho a no ir en la oficina, porque ese derecho son los papás. Por su parte, el dirigente del carrito de tamales, que antes era un partido llamado PRD, Jesús Zambrano, rechazó la pretensión de López Obrador de desaparecer los órganos autónomos. Declaración tras la cual un policía de tránsito se acercó a decirle que no podía usar la ciclovía para vender y se tuvo que ir pedaleando a otro lado todo triste. Antes de retirarse, Zambrano aseguró que no permitirán que siga violentando la Constitución, hizo un llamado a la ciudadanía para reflexionar su voto y preguntó si alguien quería tamales oaxaqueños, tamales calientitos. Pida a sus ricos tamales oaxaqueños. Es el López Obrador que es porque se necesita austeridad, porque hay que combatir la corrupción. Tú, Andrés Manuel, es el que menos está interesado en combatir la corrupción de tus propios hijos y de tus funcionarios más importantes. Todos estos órganos cumplen una función trascendental en diversos derechos tutelados por nuestra Constitución. No lo van a lograr. Necesitan mayoría calificada en las dos cámaras. A pesar de tener todo listo, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se echó para atrás más violentamente que Mario Delgado en el proctólogo y acordó discutir la reducción de la jornada laboral hasta marzo del próximo año. Jorge Álvarez Maynez, coordinador del Movimiento Ciudadano y Yayo Zacatecano, expresó que no hay razones para seguir postergando la discusión sobre la jornada laboral. Ah, bueno. Entonces, ¿votaron todo a la goma para poder irse de vacaciones? ¡Qué padre! Ojalá los mexicanos tuvieran derechos similares, mi rey. Consideró que la postergación podría haber estado relacionada con las negociaciones del gobierno federal para incrementar el salario mínimo, pero que, salvo ese detalle, no hay otra razón para aplazar la reforma constitucional. Una evidencia para seguir México con medio siglo de retraso en términos de la jornada laboral. Esto de que se van a ir las inversiones, pues, ¿a dónde se irían si en todos lados ya bajaron? En Brasil son 44 horas, en Chile eran 45, ya están bajando a 40, en Estados Unidos son 40, en Canadá son 40. ¿A dónde se irían las inversiones? Pues, España son 40, la quieren bajar a 36, a 35 horas, en Francia la bajaron a 30. O sea, ¿a dónde se van a ir las inversiones si en todos lados son menos de 48 horas? No es cierto eso. La sección instructora de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para desaforar al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, quien, contrario a lo que esta foto sugiere, no está acusado de robarle la imagen a Choche de Bronco, sino de crímenes más graves relacionados con el feminicidio de Ariadna Fernanda. Hoy se reunirán la parte acusadora y la defensa para someterse a juicio ante las y los diputados, quienes deberán votar para desaforar o no al fiscal, en cuyo caso ya nada más es cosa de preguntarle al fiscal cuál es su talla de tacón porque a los policías no suele irles bien en prisión. Por su parte, el fiscal Uriel Carmona dijo que está tranquilo y acusó una persecución política. No hay nada escrito. Esto deriva de una persecución política que se ha hecho en mi contra, pero estoy tranquilo, no hay ningún delito que perseguir. Este es un tema que deriva de lo político. En más información, tras habersel apelado, la Fiscalía General de la República apeló la orden de una jueza federal que le impide a la Federación agandallarse la residencia de Emilio Lozoya, valuada en 38 millones de pesos. Recuerden que ya viene la cena familiar de Navidad, así es que tomen nota sobre este caso para conocer la mejor vía legal para dejar a los tíos en la calle una vez que la abuelita deje de cantarla de coco. Pese al dictamen a su favor, Lozoya no puede irle buscando nuevas cortinas todavía porque la propiedad no sería devuelta inmediatamente. Incluso si la Fiscalía perdiera, pues la criatura tiene pendiente otro proceso de lavado de dinero por el caso agrotin... agronitrogenados. ¡Qué palabra más difícil! Hoy diputados locales de Morena intentarán ratificar a la Fiscal Ernestina Godoy a pesar de no contar aún con los votos suficientes. La ratificación necesita mayoría calificada de 44 votos favorables y hasta ahora, Morena, solo cuenta con 38 votos confirmados. Diputados del PAN hicieron una pijamada en el recinto para evitar que policías les impidan el acceso. El presidente del PAN, Andrés Ataide, advirtió que quienes no asistan o voten a favor serán expulsados y denunció mensajes anónimos presionando a legisladores para cambiar su voto. Estamos arribando desde un día antes, en la noche, justamente por el temor fundado que tenemos los diputados y diputadas de oposición de que efectivamente nos echen la policía a los granaderos como lo hicieron con la ley Godoy donde no permitieron que los diputados de oposición entráramos a votar en contra, a argumentar en contra. Ya de mañana es fundamental que estemos todos los diputados de oposición para evitar la ratificación de esta fiscal que es pro-gobierno y pro-Morena. En temas de estados, en Puebla, que nada más es noticia cuando el popo suelta la fumarola o los juniors sueltan madrazos. Un tercer implicado en la agresión contra Neto Calderón ocurrida en septiembre fue vinculado a proceso por los delitos de lesiones calificadas y discriminación o como le conocen en ese estado, el propedéutico para entrar a administración de empresas. Aunque el agresor fue vinculado a proceso, se le permitirá permanecer en libertad debido a que se presentó con un amparo. Porque así enseñan artes marciales en el TEC de Monterrey. Primero, madren entre varios y luego que papi intervenga contra el moreno malvado. La asesora jurídica de Neto Calderón informó que un cuarto implicado se presentará a audiencia inicial el 19 de diciembre. Con los gemelos Luis y Francisco N. sumarían cuatro agresores procesados hasta el momento, mientras que otros tres que probablemente no tienen papás ricos continúan prófugos. En Ciudad Juárez, Chihuahua, el influencer y conductor de UV, Rafael Díaz, conocido como Wayne, fue asesinado durante un asalto mientras transmitía en vivo a través de TikTok. Popularmente reconocido como el chofer de Uber más famoso de Juárez, solía documentar sus recorridos y actividades diarias en sus videos. Durante la madrugada del martes, un hombre se subió a su vehículo exigiendo sus pertenencias, incluido el teléfono celular y la contraseña. El influencer mantenía activa la grabación, lo que permitió a sus seguidores presenciar el ataque en vivo. Este martes, en la Ciudad de México se registraron tres microsismos percibidos con mayor intensidad en las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Benito Juárez. Estos microsismos causaron microsustos que requirieron microcambios de ropa y un número aún no cuantificado de bolillos miniatura. El jefe de gobierno, Martí Cacalcetose Batres, informó que se activaron los protocolos de emergencia. Los sismos tuvieron magnitudes de 2.8, 3 y 2.4 y se ubicaron a tres kilómetros al suroeste de la alcaldía Álvaro Obregón. Protección Civil reportó Saldo Blanco y la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó sobrevuelos para evaluar posibles afectaciones, destacando la evacuación de edificios en algunas zonas. Usuarios en redes reportaron grietas en inmuebles, la vía pública y en el rostro de Claudia Sheinbaum, pero estas últimas probablemente ya estaban ahí desde antes. En temas electorales, el aún presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, rechazó las acusaciones de parcialidad y afirmó que sus decisiones no están influenciadas por colores partidistas, no más por los demás magistrados que no lo dejan sentarse con ellos en el recreo y lo hacen renunciar. Mencionó que ha votado a favor de proyectos que benefician al PAN en nueve de cada diez casos y también a Morena en nueve de cada diez asuntos. Es más, que hasta los del PRD los recibió una vez y se aguantó las ganas de reírse cuando le dijeron que era un partito. Además, recordó haber respaldado procesos partidistas de diversas coaliciones. Tras el anuncio de la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón a la presidencia, el expresidente Felipe Calderón opinó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está sometido a una extraordinaria presión política. Luego de eso, opinó que el mesero nomás se las estaba sirviendo pintadas y que de aquí a dónde y con las tías de quién. En un tuit dijo que la magistrada Mónica Soto Fregoso es leal a Morena y al presidente López Obrador, pero no a la democracia, por lo que advirtió que si el gobierno toma el control del tribunal, la elección estaría más en riesgo que su hígado cada que le ponen unas de José José. También mencionó que Soto Fregoso podría ser la próxima presidenta del máximo órgano electoral, ya que es la única mujer de la Sala Superior que no ha ocupado ese cargo. La alcaldía, Álvaro Obregón, presentó ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México tres caminos cargados con dos toneladas de propaganda política de Morena. La alcaldesa, Lía Limón, expresó preocupación por la proliferación de esta publicidad, argumentando que no solo viola los principios de neutralidad en el proceso electoral, sino que también representa un gasto oneroso y posiblemente un uso indebido de recursos públicos financieros, humanos y materiales. Por lo anterior, presentó una denuncia ante el órgano electoral para investigar el origen de los recursos utilizados para adquirir la propaganda. Entre los anuncios se encontraban los de Claudia Sheinbaum, Clara Brugada, Omar García Harfuch, Valentina Batres, Lorena Villavicencio y Ricardo Peralta, todos ellos precandidatos de Morena. El Estado es promoción personalizada y anticipada, por supuesto, y que verifiquen el origen de los recursos y que impongan medidas cautelares para que los denunciados suspendan estas acciones porque están alterando uno de los principios fundamentales para una, en la vida democrática y para un proceso electoral, que es el principio de Quiera. El sistema electoral mexicano es uno de los más complejos y, aunque usted no lo crea, uno de los más confiables que existe en el mundo. Aunque esto es resultado de la desconfianza ciudadana en las instituciones, México ha sabido apuntalar un entramado legal e institucional que dote de certeza a un proceso democrático esencial, la transición pacífica del poder público. En este diseño constitucional, una de las instituciones más relevantes es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máxima instancia de resolución de conflictos en la materia que hoy se encuentra en medio de una crisis debido a fuertes presiones políticas. Todo comenzó cuando tres de las cinco magistraturas que componen actualmente al Pleno del Tribunal Electoral publicaron una fotografía desayunando plácidamente mientras el magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, presentaba el informe anual de labores del organismo ante la Suprema Corte, evento al que, por supuesto, estaban convocados, pero con su ausencia, enviaron un claro mensaje de conflicto y vacío institucional. A los pocos días, Mónica Soto, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña, exigieron la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón a la presidencia del Tribunal Electoral bajo el argumento de haber perdido la confianza en él para continuar al frente de la institución, a pesar de que ninguna norma constitucional o legal contempla la posibilidad de destituir, remover o solicitar directamente la renuncia anticipada de la presidencia del TEPJF. Lo hicieron primero en sesión pública, espacio en el que el magistrado Reyes Rodríguez solicitó tiempo para darles una respuesta formal. Sin embargo, sus pares le negaron la petición y solicitaron un receso para conversar de manera privada. Aquello derivó en el rompimiento de la sesión pública. Los integrantes disidentes reanudaron la transmisión en vivo de lo que se convirtió en una sesión informal, acusando que el presidente y la magistrada Yanino Talora abandonaron la reunión privada para resolver este tema. Luego de presiones públicas y privadas, desafortunadamente, Rodríguez Mondragón, cuya imparcialidad como juez ha sido probada con sus sentencias, presentó su carta de renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral con efectos al 31 de diciembre, abriendo camino a una nueva designación por parte del Pleno en enero de 2024. En este contexto, comenzó a circular en redes sociales una fotografía de la magistrada Mónica Soto cenando con el diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, lo que levantó sospechas sobre la injerencia del oficialismo en el conflicto del Tribunal. Para ser honestos, hay que decir que esta no sería la primera institución secuestrada por Morena, pero por su trascendencia constitucional, esta decisión atraviesa a todas y todos los mexicanos. La crisis se suscita en medio de la elección más grande de la historia por el gran número de cargos a elegir. En 2024, más de 95 millones de mexicanas y mexicanos acudirán a las urnas para elegir 20.375 cargos de elección popular. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene el mandato constitucional de velar por la legalidad de las elecciones y a la vez proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía. La calidad de la democracia depende de sus instituciones y la máxima instancia electoral del país está bajo fuego en un proceso donde hay muchas faltas a las normas, actos anticipados de campaña, dinero a manos llenas y, sobre todo, intereses vinculados solo a quienes administran el poder. En información internacional, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden dijo que Israel está perdiendo el apoyo por sus bombardeos indiscriminados en Gaza y que tiene que cambiar su lineadura porque no van a tolerar esta situación por mucho tiempo más. Unos cuatro años o hasta que maten a todos los civiles en Gaza, lo que sucede primero. Biden también mencionó que este es el gobierno más conservador en la historia de Israel. En Argentina, este martes, la policía detuvo al hombre que arrojó una botella al presidente Javier Milei mientras se trasladaba en un auto descapotable. Se trata del ser humano con el nombre más argentino del mundo, Gaston Ariel Mercancini, de 51 años, que fue interceptado en la puerta de un canal de televisión al que acudió con la intención de pedir perdón públicamente por lo que había hecho y a confesar que ese día estaba alcoholizado. El cantautor Ricardo Arjón anunció este martes su adiós de los escenarios de manera oficial. Luego de concluir su gira mundial blanco y negro asegurando que ya no quiere quitarle años a la vida sino ponerle vida a los años. El guatemalteco agradeció a sus fans por haber asistido a los 159 conciertos que ofreció en los últimos meses, los cuales lo llevaron a postergar una cirugía a la que se tiene que someter. También recalcó que no se siente cómodo para continuar en la industria del espectáculo porque ha encontrado mucha falsedad en su interior y probablemente también porque perdió el diccionario de rimas en el que basó toda su carrera. Este martes se jugaron algunos duelos de la última jornada de fase de grupos de la Champions League. En el grupo A Manchester United quedó eliminado tras perder 1-0 contra el Bayern Múnich. En el grupo B el PSV de Irving Lozano empató 1-1 con el Arsenal. En el grupo C Real Madrid venció 3-2 al Union Berlin y el Napoli y el Napoli 2-0 al Braga. Con 39 años y más de dos décadas de carrera Giorgio Chiellini anunció su retiro del fútbol profesional. El central italiano conquistó nueve veces la Serie A y fue campeón de todo lo doméstico con la Juventus. Además, fue dos veces finalista de la Champions League y campeón de la MLS con el equipo de Los Ángeles en el que jugó sus últimos partidos junto a Carlos Vela, quien nivel en el entierro, pero por ser mexicano deberíamos mencionarlo. Giorgio también fue campeón de Europa con la selección italiana. En sus redes sociales dijo que ha sido el viaje más bonito e intenso de su vida. Antonio Turco Mohamed dejó de ser entrenador de Pumas. Así lo dieron a conocer este lunes el presidente Luis Raúl González y el vicepresidente deportivo Miguel Mejia Barón y el propio Mohamed, quienes dieron una conferencia de prensa conjunta. Su lugar lo tomará Gustavo Lema, quien era su auxiliar, por lo que desde ayer el lema de los Pumas ya es Gustavo y no el de Por Mi Raza habla del espíritu. Ayer comenzó la venta de boletos para la final de venida entre América y Tigres en el Estadio Azteca con una preventa inicial para abonados y aficionados con membresía Azul Crema. Sin embargo, la situación se tornó caótica debido a la presencia de revendedores, provocando peleas entre policías, aficionados y revendedores. A pesar de las dificultades, el equipo informó que aunque la preventa Azul Crema se agotó, más boletos estarán disponibles en la venta general en línea que inicia mañana jueves, lo que permite suponer que muchos serán los niños que en Navidad, en lugar de encontrar un PlayStation bajo el árbol, se topen con un boleto de la final ya usado. Es de colección, mijo. El partido está programado para este domingo a las 19.30 horas. Bueno, jóvenes, llegamos ya al final de esta emisión. Se acabó el Daily Diario por hoy, ¿sí? Pero no se pierdan hoy la Chisma Web y Multitask, los mejores programas de entretenimiento y tecnología grabados en este estudio. Recuerden también suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorromedia y nos encuentran también, por supuesto, en nuestro sitio web abejorro.com. A mí, por favor, síganme en Instagram, Twitter, TikTok y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario. ¡Woohoo! 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 Haz click aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorromedia. ¡Woohoo! ¡Woohoo!